En este momento en el puerto de Maracaibo, en la bella ciudad de Maracaibo, trabajando pues por la seguridad del pueblo y luchando contra el narcotráfico, pues que es una de las ejes transversales de lucha, de batalla, de victoria, que nos ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta mañana desde Caracas, demostramos evidencias claras de las conexiones que tienen los grupos más violentos de la derecha venezolana con agentes de inteligencia de otras naciones, en este caso con una persona de nacionalidad norteamericana, estadounidense, y se mostraron suficientes elementos para entender que son simplemente mercenarios, tarifados, que cobran por generar violencia, por generar muerte. Y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para aplicarle pues el total peso de la ley a estas personas que fueron evidenciadas esta mañana en rueda de prensa. Aquí en Maracaibo, luego de labores de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional Nº 3, del Comando Regional de la Guardia Nacional Nº 3, radicado aquí en Maracaibo, y de la Oficina Nacional Antidrogas, se logró dar un duro golpe al narcotráfico internacional, con una incautación de exactamente 2.694 kilos de cocaína, que venían preparadas en unos envoltorios especiales tratando de evadir los mecanismos de control y se presume, según la información con la que se cuenta hasta el momento, que iban destinadas a Centroamérica, específicamente a Honduras. Esta droga, una vez que se recibió la información en la Guardia Nacional de que en algún container de un cargamento iba esta droga, se procedió a utilizar los equipos especiales de rayos X, que están instalados aquí en los puertos para tales fines, y se pudo detectar envoltorios, como lo que están viendo ahorita, en el piso, que no eran coherentes con el tipo de información que arrojaban los documentos, que era plástico para ser reciclado. Visto esta novedad, se procede a hacer, con ayuda de los otros organismos que hacen vida aquí en el puerto, como el CENIAT y otras organizaciones de seguridad de Estado, los trabajos correspondientes de identificación, se hicieron un trabajo de rayos X y se extrajeron de un container las 2.969 kilos de cocaína. Vamos a desplazarnos un poquito hacia la mesa, donde ustedes podrán ver la aplicación de la prueba que se hace para tener la certeza de qué producto es el que se está trasladando aquí. Y les...